Hola a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo hacer este header para Twitter que es como el banner de YouTube, pero bueno, para la aplicación de Twitter y es bastante fácil de hacer, os voy a enseñar cómo hacerlo en móvil, en PixArt y ya veréis cómo es muy fácil de hacer, así que, bueno, vamos allá Bueno, pues lo primero que hay que hacer es tener un fondo, un background que puedes buscarlo fácilmente en Google o en la misma aplicación simplemente negro, o bueno, un poco como el que estáis viendo en pantalla que es así, estilo negro y por la zona de la skin blanco, es fácil de hacer y después tenéis que coger un render, que es directamente la skin 3D y puedes hacerlo modelándolo en Blender o directamente lo sacas de un servidor que está muy bien, que os lo dejaré en la descripción relacionado con el jefe de kit y bueno, ahora viene ajustar un poco el render en sí como veis tenemos que ponerle la sombra, es muy importante copiar los ajustes que estáis viendo en pantalla tenéis que poner 00 horizontal vertical y bueno, o rosa y opacidad es un poco como vosotros lo veáis pero más o menos que se vea el alineado, el glow, por así decirlo y bueno, esta parte la adelantaré un poco porque simplemente ajustarlo es como veáis vosotros, yo lo veo así, depende el render mucho también pero bueno, ir viéndolo podéis ajustar el brillo, la saturación, claridad, sombras bueno, lo que veáis vosotros ahora lo que toca es añadir una especie de brillo, otra vez un glow pero esta vez para el texto, que directamente podéis buscar en google o hacerlo vosotros white glow o como brillo blanco o algo así, cualquier cosa y lo ponéis con opacidad baja, simplemente un detalle que va a hacer que el texto quede muy bien y esto también lo pondré en cámara rápida, bueno si veis que no sabéis hacer algo o que va muy rápido podéis poner la velocidad baja y pausar el vídeo directamente así que, bueno, eso ahora lo que toca es exportarlo y hacer el texto para hacer el texto tendremos que seleccionar fondo y el que es en formato png es decir, este que estáis viendo en pantalla vale, y bueno, aquí hay dos formas de hacer el texto la primera es, tenéis que tener pixarts gold que no hace falta pagar, simplemente podéis buscar en youtube pixarts gold apk o cualquier cosa así y descargar la fuente press gothic que también la podéis buscar en google, es muy fácil ahí ponéis vuestro nombre y copiar lo que estoy haciendo yo tendremos que añadir una sombra al igual que lo que hicimos en el render y ahora, bueno voy a poner esto en cámara rápida para que lo veáis añadimos sombra y añadimos perspectiva tenemos que darle a perspectiva estilo hacia arriba copiar lo que estoy haciendo yo directamente tenemos que poner 20 y luego 20 otra vez para que se vea bien y muy importante que sea en formato png exportamos y ya está ahora os voy a enseñar el segundo método para hacer el texto que es prácticamente lo mismo, ya veréis primero tenemos que darle a añadir imagen plain image y seleccionar el fondo negro después pondremos, le damos al lápiz que es escribir texto pondremos nuestro nombre y en el apartado de font seleccionaremos la fuente press gothic que como ya os dije, podéis descargarla desde google desde la página de font o cualquier lugar es bastante fácil ahora mismo tendremos que poner color blanco y le pondremos una pequeña sombra pero tampoco mucha porque no es muy importante lo alineamos al centro y lo exportamos como un png así de simple ahora tenemos el banner general el header general y el texto por separado bueno, es muy fácil simplemente tenemos que poner el texto donde hemos añadido el glow de antes que como ya os dije podéis buscarlo en google lo que sea y simplemente ir ajustándolo lo que mejor os parezca el tamaño tal podéis alejarlo y acercarlo para que veáis un poco si queda bien y encima podemos poner el texto que queramos jefe x designer competitive for night player cualquier cosa lo que seáis manager y lo tendremos que colocar pues encima de nuestro nombre tener cuidado porque a veces vais a tocar el texto y como es muy pequeño tocaréis sin querer el nombre pero bueno, no es importante simplemente como curiosidad porque me pasa a mí y bueno, ahora directamente tendremos que añadirle la sombra a los dos textos ajustarlo bien tal y la sombra es lo mismo que hicimos con el render ponemos bueno, copiar un poco lo que estoy haciendo yo lo que veáis vosotros y tenemos que ponerlo en vertical 0 y horizontal 0 eso es muy importante y bueno, hasta aquí tendríamos el header en sí y ahora lo que voy a hacer es completamente opcional que es añadir el logo de un equipo que me gusta a mí que es extra por ejemplo podéis poner face, liquid, bueno lo que queráis energy y buscarlo en internet buscar extra logo png bueno, o el logo directamente de vuestro equipo competitivo si tenéis y hacemos lo mismo que hicimos con el texto y con el render lo añadimos yo lo puse abajo porque creo que queda bastante bien y como veis la estructura general se queda entre todo muy bien y hace que cada cosa que añadimos queda mejor todavía porque todo tiene como un orden y no hay espacios desaprovechados ni nada entonces creo que queda bastante bien ahora directamente exportamos y ya se habría acabado el vídeo en sí se habría acabado el header ya lo tendréis listos y para eso simplemente bueno, en vuestros ajustes de perfil yo no tengo tutorial así que no sé cómo se hace pero supongo que será bastante fácil y bueno, si os ha gustado el vídeo os agradecería que le dirais like y que os suscribierais con la campanita activada para saber cuando subo vídeo bueno, un saludo y hasta la próxima bueno, un saludo y hasta la próxima